Hola, hola, hola. Bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez, si ya han estado aquí, bienvenidos. Gracias por pasar otra vez. Hoy les tengo Salmo 91. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarca es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de zayeta que vuele del día, ni de pestilencia que ande en oscuridad. Ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco, pisarás, ollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Yo también lo libraré, pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciaré, saciaré, saciarélo de larga vida y mostraré mi salud. Amén. Gracias a todos ustedes por estar conmigo en esta noche. Por favor no se olviden de suscribirse, denme un dedito hacia arriba, compartan, comenten, denle a la campanita para notificaciones. Síganme en Instagram, tengo dos cuentas, están en la descripción abajo. Y yo los veré en mi próximo video. Que tengan buena noche, que les bendiga. Bye.